Bueno, platico con varios de ellos, se dio su vuelta al Palacio Legislativo, a donde es una complicación llegar si usted no tiene un vehículo, como lo muestra un video que tenemos ya en la página, que bueno, retomamos de un reportero, el famoso, se me ha olvidado su nombre, Alex Guerra, que nos hizo el favor de agradecer, de prestarnos, y se lo agradezco mucho su video de cómo es el traslado, si usted no tiene vehículo, si va a pie, también desde el centro de Guanajuato hasta el nuevo Congreso, le llaman la Casa del Pueblo, pues el pueblo no puede llegar a su casa. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, todo lo desea para poder llegar a la llamada caja legislativa. Y yo no desea para poder trabajar cómodamente y funcionalmente, ¿no? Además de eso, primero, desde el jueves de la semana pasada, iniciaron con el traslado de todo el equipo del edificio que estaba en Plaza de la Paz, número 37, al nuevo Palacio Legislativo. Ya el viernes, las oficinas de personal ya estaban traslaborando en el nuevo edificio. De manera oficial, iniciaban funciones el lunes 29. Cuando llegamos el lunes 29, no había luz, no había agua, no había internet. Todavía personal de las constructoras trabajando, haciendo limpieza. El martes... No, no haciendo limpieza, Carmen. Yo estuve ahí el día de ayer y todavía están echando colados y cemento y colocando pisos y agujerando paredes. O sea, hay obra en pleno. Son los detalles que son costosos y que son tardados y que, bueno, pues ahora se van a complicar porque ya hay muebles, ya hay cajas, ya hay archiveros, ¿no? Y ya hay personal también dentro del... Exactamente. ...trabajando. El día del viernes todavía no había luz en varios puntos del edificio. Ya hoy hay luz, hay red de internet en todo el palacio. Pero, bueno, las obras siguen tanto al interior como al exterior. Faltan instalaciones específicas. Hay que ver también cómo estarán instalando ahora lo del voto electrónico. Pero este movimiento tanto de personal de la constructora como del personal de limpieza, hay que recordar que se contrató a una empresa para que se haga cargo de la limpieza del nuevo edificio. Porque es bastante grande el personal que se tenía en Plaza de la Paz, pues no sería suficiente. Y recordar también que el mantenimiento de ese edificio incrementa en un 7 mil por ciento comparado con el recurso que se destinaba para el mantenimiento del edificio. O sea, ¿se va de cuánto a cuánto? ¿Cuánto costaba el mantenimiento del viejo congreso? Costaba 400... ¿Mil al año? No, 45 mil pesos. Sí. Es que no lo ven en la mano. 45 mil pesos porque solamente se pagaba una planta de luz en el edificio de la Plaza de la Paz. Ahora se van a pagar 3 millones 350 mil pesos aproximadamente por la contratación de seguridad privada, también por la contratación de personal para la limpieza, por la instalación de dos plantas de luz. Todo el edificio... Bueno, seguramente en el recorrido que hiciste a Rondos también te pudiste dar cuenta que sí hay escaleras, pero estas escaleras solamente se podrán utilizar de manera emergente. El pleno original es que todo sea por elevador. Para llegar al pleno hay que utilizar elevador, para llegar a las oficinas utilizando elevador. Entonces, bueno, eso también va a incrementar muchísimo el gasto que se tenga. No, en general la iluminación va a encarecer, son muchas áreas, muchos metros cuadrados. Por cierto, valdría la pena saber cuántos metros cuadrados son de construcción. Yo no tengo el dato presente, ni he sabido si se ha manejado, pero es muy grande el nuevo Palacio Legislativo. Y tengo el dato, esto me manejé en una nota ya hace algunos meses cuando pasamos la construcción del proyecto de Teodoro González, y si mal no recuerdo, son poco más de 18 hectáreas el terreno total del edificio, pero lo que está en construcción es un poco más de 3 hectáreas, 3.3. O sea, 30 mil metros cuadrados de construcción. Bueno, aproximadamente. Aproximadamente, también tomando en cuenta el área donde se va a instalar la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que es en la parte norte del edificio, y esto estaría funcionando de acuerdo al calendario que se maneja para el mes de diciembre aproximadamente. Habrá que ver si terminan también con los trabajos, porque ahí todavía hay bastante personal de las constructoras laboratorias. ¿Qué te dijeron los diputados, Carmen? Gracias. Todo esto generó ya reacciones por parte de diputados de exposición. Por ejemplo, Beatriz Manrique estuvo el día de ayer aquí en el nuevo edificio, llegó con todo el equipo para trabajar, y bueno, se topa con que estaba absorbándole al personal que estaba trabajando, le estaban instalando la luz, el aire acondicionado. Entonces, en realidad, ella comenta, mi equipo y yo llegamos a absorbarle a la gente. ¿Por qué nos cambiamos tan apresuradamente si todavía no estaba en condiciones? De acuerdo con el calendario que te presentó en la Comisión de Administración, ya estaría listo. Pero ella comenta, sí fue un acuerdo de Junta de Gobierno que el cambio de personal se hiciera el 29 de agosto. Se supone que ya de manera oficial los diputados tendrán que estar despachando el próximo lunes 5 de septiembre. Pero si no estaban las condiciones dadas para poder cambiarnos, ¿por qué no se nos avisó? ¿No se nos dijo no? Bueno, y esta fue una decisión que mayoritió el PAN, la fracción panista, su coordinador Héctor Jaime Ramírez, ¿o estuvieron todos de acuerdo? En la Junta de Gobierno todos estuvieron de acuerdo, por el calendario. Mínimamente debieron haber hecho una inspección antes, ¿no? Ajá. Ahora no se pueden quejar si estuvieron de acuerdo. Exactamente, sí, ya estaba de acuerdo, pero nadie vino a hacer una revisión y a constatar que efectivamente estaba en condiciones de recibir al personal y después a los diputados. Si los diputados no planean ningún cambio de edificio, ¿cómo van a planear la vida pública de Guanajuato en los próximos años, que es su tarea, entre otras cosas, a través de la elaboración de leyes? Así es, y bueno, pues eso fue lo que nos comentó Petit Manrique. Y además, háznoslo comentarte que, por ejemplo, no hay agua. Ese es uno de los principales problemas, porque este edificio tiene 29 sanitarios y de eso están trabajando como 6 más o menos con agua. El resto no está en operación. Pero tenemos un incierto de la dictadura de Petit Manrique, si te parece, ¿podemos escuchar? De acuerdo, adelante, sí, por favor. ¿Por qué el Congreso se movió? No te sé decir, este, ¿por qué no se decidió? Y se nos informa a los diputados que el Congreso tenía todavía tantas carencias operativas. Este, estamos estorbándole. Ya todo mi equipo, yo te pongo un ejemplo de mi oficina, ya todo mi equipo está aquí, están aquí sus computadoras, le estamos estorbando a la gente que está trabajando. Hoy, como yo vine y ocupé mi privado, entonces, bueno, la gente que iba a trabajar en temas de electricidad y aire acondicionado se tuvieron que retirar, les estamos estorbando. Entonces, creo que se debió de informar a los diputados que todavía no estaba el Congreso en condiciones de recibirnos a todos los que trabajamos aquí. No pasaba nada si nos venimos tres semanas después. Pues, no pasa absolutamente nada si en lugar de habernos mudado la semana pasada, lo hacíamos la siguiente semana. Bueno, pues, se esperan un periodo y acaban bien todo. ¿Quién más está en esta situación y quiénes sí están contentos? ¿O quiénes ni se han parado, Carmen? Hasta el momento, mira, el lunes hubo un evento de bienvenida para el personal, al que, bueno, todavía no se hizo público, entonces no pudimos llegar. De hecho, también, en este sentido, la diputada Beatriz Manrique reclamaba que no se le había invitado a ella a esta inauguración con el personal a dar el mensaje de bienvenida. Y por fotos que están publicadas en la página del Congreso, nos podemos dar cuenta que hubo presente el diputado de Morena, Alejandro Landero, el de Nueva Alianza, Alejandro Trejo Ávila, el del PRD, Isidoro Bastaldúa, estuvo Héctor Jaime Ramírez Barbadestar y el presidente del Congreso, que es el panista. ¿Y por qué no invitaron al Verde? ¿No invitaron al Verde y no invitaron al PRI o nada más al Verde? Bueno, ella comentaba que no se le hizo la invitación para que se hiciera el evento formal. Personal del Congreso nos comentaba que no hubo invitación para nadie, que casualmente llegaron los diputados a revisar el edificio y estaba el acto de bienvenida y, bueno, se sumaron. Entonces, que no hubo una invitación como tal para todos. Que fue casualidad que se hayan encontrado los diputados que estuvieron presentes al momento de la bienvenida. Y en este, tuvo la oportunidad de hacer el recorrido y se lo va a hacer desde el lunes y también con él platicamos. Y él nos comentaba que el edificio no es funcional en las condiciones en las que se encuentra, porque los trabajadores no pueden hacer su trabajo. Entonces, él también cuestionaba cuánto dinero más se tendría que invertir porque hay goteras, hay humedad en el edificio, sobre todo en el estacionamiento subterráneo, todavía se ven las goteras claramente que están cayendo. Sí, porque encima tiene una plancha de cemento que está expuesta a la intemperie, tiene algunas jardineras que no están concluidas. Y bueno, pues esto sí. El agua se filtra y además deteriora esa plancha de concreto. ¿Es cajones para cuántos autos, Carmen? Yo veo una enormidad ahí. Está más grande que el centro de convenciones. Sí, son alrededor de 300. Va a tener capacidad para unos 300 automóviles. ¿600? 300. 300 automóviles. Me parece que más, pero bueno, está bien. Ese es el dato oficial. De acuerdo con el proyecto son 320 y algo, 324, o sea, el dato por ahí va. Son más de 300 dos cajones de automóviles que se supone que están disponibles. Muy bien. Y bueno, está toda la parte de atrás que todavía se puede habilitar con el estacionamiento una vez que también se instale la Auditoría Superior del Estado. Muy bien. Platicando con Isidro González Duda, también comentaba que él va a plantear en la Junta de Gobierno si todas estas adecuaciones que todavía se están haciendo, los trabajos para la humedad y las filtraciones, va a tener un costo adicional. Porque hasta el lunes, nos comentaba el director general de administración del Congreso, que ya el costo se había elevado a 784 millones. Casi los 800, es lo que te digo. Exacto. Todavía hace como... 50 más del último corte. Sí. Todavía hace dos meses la arquitecta nos comentaba que la inversión era 734. Bueno, pues ahora ya superó los 780 millones de pesos. Y también él quiere saber si todas las adecuaciones que se están haciendo van a tener un costo adicional para ver en cuánto se va a cerrar el costo de este nuevo palacio. Claro. Y si te parece, lo escuchamos también. Por favor. Sí, adelante. No tenemos aún internet en algunos espacios. No tenemos luz. Los baños están... con faltos de agua. No están funcionando al 100%. En fin, ya estamos acá. Paso de la presa con algunas deficiencias. Lamentablemente, se tendrán que corregir. Sí, tenemos que hacerlo porque ya estamos ahí. Yo quiero esperar a tener trato con la Junta de Gobierno para hacerle algunas preguntas a la Administración. Ojalá que las deficiencias que falten o lo que le falte al Congreso ya esté contemplado. Ojalá que no se vaya a requerir una nueva inversión. Ya casi llega a 800 millones de pesos y lamentablemente no están las condiciones aptas para trabajar. Es decir, aún no es funcional al 100%. Bueno, muy bien, Carmen. Pues seguimos pendientes a ver qué pasa, cómo se retrasan estas horas de conclusión por la presencia ya de personal ahí. Y Héctor Jaime Ramírez Barba ha dicho algo, se ha presentado ya en el Congreso. Yo ayer no lo vi. ¿Tú qué sabes? Ayer no vino. Bueno, yo tampoco lo vi. Vino el lunes en la mañana al mensaje de bienvenida para los trabajadores. Y después vino otros minutos por la tarde. Pero todavía se estaba como viendo lo de las deficiencias, estaban viendo qué era lo que faltaba. Y el día de hoy tampoco se ha presentado. Hoy ya se realizó la primera sesión de una comisión y todo está funcionando ya aparentemente bien. Ya en sala de prensa ya también tenemos luz e internet que no teníamos todavía hasta el día de ayer. Entonces, pero él concretamente no se ha presentado ya en estos días, además de lunes. Pero ya ahí va funcionando, va caminando, arreglándose las fugas de agua y el problema de la electrificación y la resta de internet. Muy bien. Ahora este es un edificio grande, es un edificio sustentoso. Bueno, mucho que desea al respecto. Los costos de mantenimiento van a ir a las nubes. Ya veremos cuando haya oportunidad y a los mecanismos de transparencia para conocer toda esta información. Carmen, gracias. Gracias por tu actualización. Y buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Oye, una pausa. Vamos a hacer en este momento, cuando regresemos, el enlace. Gracias.